Vamos. Buenos días. Buenos días, gracias Pancho. Todos serios, nuevos peinados algunos. Buenos días, gracias por haberse conectado a la reunión. Un poco lo que veníamos hablando en el primer semestre, de trabajar sobre el monitoreo en este segundo semestre, es el motivo de esta reunión. Bien, evidentemente no hay tanta convocatoria como hubiésemos querido, pero los que están ya son importantes que estén acá, para que podamos empezar a ver cómo seguimos este proceso. Yo ahora voy a compartir una pequeña presentación. A ver si... Bueno, un poco la idea de esta reunión es que podamos retomar el tema del monitoreo, pero antes yo les quería mostrar acá un poquito lo que se estuvo trabajando anteriormente. Pero más que nada es mostrarles esto, que es el trabajo que hoy nos convoca, que tiene que ver con qué es lo que tenemos que monitorear. Nosotros tenemos el plan con cinco ejes, en los cuales cada uno tiene metas al 2018, metas al 2019 y metas al 2020. Que es el periodo que nosotros tendríamos que monitorear al día de hoy, y generar un informe sobre el estado de situación de esas metas y esos indicadores. Actualmente, que tenemos en el eje de Buenos Aires Autónoma, Descentralizada y Participativa, en cada uno de los lineamientos, tenemos actualmente 57 metas a monitorear. En el de Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva, tenemos un total de 52 metas. Juan, ¿podés pasarlo? Eso lo tenés, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, digo, en tu presentación lo tenés, no. No, no, está bien, perdón. Yo se los comparto, yo se los comparto. Ok, 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 tranquilo, perdóname. En Buenos Aires Ecológica, tenemos un total de 62 metas, en Buenos Aires Metropolitana, tenemos 35, en Buenos Aires Competitiva, tenemos 49. 49, ¿sí? Es decir, que tenemos ahora, ah, no tengo acá la, espera que me abrió la, la que me faltaba. Bueno, tenemos en total 255 metas, ¿sí? De las cuales, la gran mayoría, yo no sé si me escuchan, porque yo perdí la... Sí, se te escucha. ¿Se escucha? Ah, porque perdí la imagen. Perdón, Juan Pablo, esa cantidad de números de metas, ¿no son los slides que siguen o no? ¿Cómo? No te escucho bien. Que la cantidad de metas que estuviste hablando por eje, ¿no son los slides que siguen? El 4, el 5, el 6. Digo, ¿querés lo que preguntaba Alejandro? Estoy con dificultades para, para escucharlos. A ver, si, esperá que me, me cambio de, esperá que me cambio de, de computadora, porque no los escucho. Abánquenme un cachito, a ver. No hay problema. 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 Gracias. 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 A ver ahí, no sé si me escuchan. Sí, se te escucha. ¿Me escuchás bien ahora? Más o menos. A ver. Lo que te decía, a ver si escuchás, Juan Pablo, lo que te decía es que si esos datos que estabas dando, esos números, no estaban ahí en la presentación, que lo preguntaba Alejandro, sino eran los slides que seguían. No, 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 eso es el total del relevamiento de la cantidad de metas indicadores, mejor dicho, de metas que están por año por cada uno de los ejes. La idea es que podamos ver que tenemos un tema que debemos discutir que tiene que ver con algo que veníamos hablando en algunos momentos, referido a que hay muchas de estas metas indicadores que fueron construidas por nosotros, sin el trabajo o la consulta con las áreas en las cuales estas áreas serían las implicadas. con lo cual, la verdad que es un poco difícil poder monitorear algo que no depende de nosotros y que tampoco hemos consultado, consensuado con las áreas, si esas metas eran las correctas. Con lo cual, es algo que tenemos que discutir entre nosotros y ver qué es lo que vamos a hacer. porque deberíamos, para poder hacerlo como corresponde, esto deberíamos hacer una consulta con las áreas, pero la verdad que tampoco es el objetivo empezar a esta altura a revisar lo que nosotros hemos hecho. Por eso, parte de lo que hablamos con el plan de desarrollo económico tiene que ver con el no monitorear otras cosas que no sean las que dependen del propio COPE. Es decir, monitorearnos a nosotros mismos aquellas acciones que sí son de nuestra competencia. Esto es algo que, evidentemente, no lo hemos definido y la realidad es que tenemos que definirlo. La idea en esta reunión es poder definirlo. Nos parece que tendríamos que modificar eso, más allá de que en su momento, cuando hicimos el plan, con toda la vorágine de trabajo del plan, recuerden que ese plan lo hicimos en seis meses, con un trabajo enorme, de reuniones muy largas, con mucho trabajo. Pero bueno, hoy nos damos cuenta que, en ese sentido, deberíamos haber tenido otro encar en respecto de ese tipo. Un poco es ponerlo en la mesa, escucharlos a ustedes, a ver qué es lo que piensan, porque la propuesta que nosotros hacemos es básicamente para fin de año poder, que es algo que tenemos pendiente de hacer de monitoreo, hacer un informe de la evaluación de estas metas e indicadores. Entonces, antes de poder avanzar, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a monitorear. Si vamos a monitorear algo que creamos nosotros, sin ningún tipo de consulta, o nos vamos a monitorear, sí, a las actividades que nosotros hemos planteado y nos hemos comprometido. Sí, Ale. Sí, gracias Juan Pablo. Bueno, en parte coincido, Juan, con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos ninguna métrica nunca de cómo evaluamos o cómo monitoreamos. Se hicieron varias, los que se acuerdan, creo que en el plan 2010 hicimos algo levantando la mano, haciendo por metas o por lineamiento, hicimos unas votaciones a mano alzada. Bueno, eso también fue medio de escalabro. Pero realmente estamos probando. Creo que esta es la primera vez que estamos haciendo una prueba, digamos, la prueba piloto de cómo monitorear. Entonces, me parece muy bueno que definamos, porque esto es la idea que pueda ser incluso comparativo con los planes estratégicos que continúen. Que tengamos una métrica que podamos compararla, porque si no, nunca vamos a tener un parámetro de comparación entre planes también, ¿no? Así que eso me parece importante definirlo. Creo que estoy de acuerdo con lo que decís, Juan, en el sentido de que hay organismos como la auditoría, o las sindicaturas, no las sindicaturas, las auditorías internas que tiene cada organismo, más la auditoría externa, que es la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que hacen ellos sus propios controles y mediciones del cumplimiento de los objetivos desde el punto de vista financiero, legal, etcétera, y de procedimientos. Con lo cual, me parece que nosotros, no sé si estaríamos abarcando una cuestión que no nos compete como plan estratégico. Con lo cual, me parece que una de las propuestas podría ser que, como unidad o como método para trabajar, hagamos un monitoreo de nuestras propias acciones y nos evaluemos nosotros mismos de qué queremos, o sea, qué logramos con lo que nosotros nos planteamos. Con lo cual, la limitación que tendríamos en este plan es, lo que vos decías es, corregir de alguna forma algunos, corregir o dejarlo aclarado, que algunas de las mediciones o indicadores que propusimos para evaluar están fuera de nuestro alcance, porque pertenecen justamente a áreas de gobierno que ya tienen su autoevaluación y su evaluación externa e interna. Entonces, me parece que no sé si ahí incluso entraríamos en colisión con las normas propias de auditoría y de monitoreo que hacen o de evaluación que hacen los propios organismos. Así que me parece que sí, la evaluación nuestra es importante y que eso sería uno de los parámetros para poder incluso hacer un buen trabajo para este plan y para los planes sucesivos y comparativos. Gracias. Gracias, Ale. Sí, Yamil. A ver, retomando un poquito de lo que venimos hablando ya el año pasado con este monitoreo justamente y con el PEP de Desarrollo Económico que justo nos está haciendo en paralelo y que estamos trabajando, y que ahora va a venir en breve también una definición sobre este tema, que son las metas e indicadores. Primero, para hacer un poquito de memoria, cuando nosotros empezamos con el PEP, este que estamos monitoreando, que queremos monitorear, nos pusimos a ver el Plan Estratégico Buenos Aires 2016 que hicieron ustedes en el 2010. Y fue realmente, no sé si se acuerdan, en el Colegio de Escribanos, aquella vez que hicimos todo un repaso, era obviamente muy difícil monitorear qué se había hecho, qué se había cumplido y qué no, porque no había metas, no había indicadores para hacer eso. Ese fue el puntapié inicial para modificar, sumar algo más a nuestros planes, que creo yo fue muy positivo en ese paso que se hizo desde el COPE, aparte de sumar los ODS, como gran tema, sumamos metas e indicadores. Después hicimos también lo mismo con el Plan Cultural, y bueno, ahora cuando uno tiene que hacer el monitoreo, se da cuenta de ciertas cuestiones que puede mejorar o que tal vez tiene que reformular. El gran tema, como venimos hablando, es que hacemos metas y no hay problema monitorear a otras áreas. El tema grande es que esas otras áreas no fueron parte del proceso de diseño de esas metas, entonces tranquilamente pueden haber ido para otro lado, que nada tiene que ver con lo que nosotros propusimos. Igualmente ahí también lo venimos hablando, y estoy haciendo un poco de resumen de las reuniones anteriores, que organizaciones dijeron, bueno, no importa, también es monitorear si nosotros estamos muy lejos de lo que se hace en las áreas de gobierno, no de alguna forma queremos que se hagan 25.000 metros cuadrados más de verde y están haciendo bicisendas. No sé, por poner cada ejemplo. Entonces, el COPE está muy mal en lo que está haciendo el gobierno, no muy mal en el sentido de las propuestas, pero sí en líneas que esta gestión está haciendo para otro lado. Pero, vuelvo a insistir, nosotros consideramos que a que esas áreas no sean parte de la definición de las propuestas, sí es una complejidad. Porque por más que haya áreas que monitoreen a otras áreas, las acciones obviamente son parte de esa decisión o ese diseño las que las tiene que implementar. Acá, muy alejado de eso. Pero para nosotros el mayor problema en monitorear ciertas cuestiones, y creo que Maripi, que también lo hemos hablado en otros momentos y demás, es que nosotros no tenemos línea de base. Ese es el tema más grande de las metas indicadoras que hemos hecho. Cuando uno quiere hacer un relevamiento, un monitoreo, y pone a hacer tantas escuelas, obviamente al año que uno propone, tiene que tener una línea de base. Y eso no lo tenemos en el PEP. Entonces me parece que, y lo estoy pensando, que tampoco está en ciertas cuestiones del PEP cultural, y que tiene que ser una base para el plan que viene ahora o que estamos terminando de desarrollo económico. Entonces me parece que, y eso sumado a lo que decía Patricia, las pocas organizaciones y demás, una de las cosas que hemos hablado y que propuso recién también Juan Pablo, de alguna forma, es que este sea un ámbito, no en principal, si quieren, para empezar a monitorear el PEP, o tiene, que obviamente está en paralelo, sino para que se implemente una forma de monitorear los planes, que es un poquito también lo que decía recién Ale, que sea un buen ámbito para pensar la metodología, y que encima esa metodología que se está pensando acá, nos sirva para el desarrollo económico, para ver cómo encararlo, si es solamente la mitad del COPE, si son otros. Vuelvo a decir, me parece que tal vez no es tan importante si es de uno o de otro, sino sobre todo tener la línea de base. Y eso no lo tenemos en los dos planes, ni el PEP ni el PEP cultural. Así que sí creo que puede ser, para fin de año, y sin preocuparnos tanto por las metas, sí tener un informe de cómo habría que hacer el monitoreo de los planes nuestros. Me parece que ese es un buen objetivo de este equipo que está acá, con las organizaciones que sean muchas o pocas, sería más lógico ese producto que salga desde acá. Gracias, Amil. Tenés la mano. A ver, Mariano. Bueno, estuve escuchando atentamente lo que estaban comentando, y quería proponer varias cuestiones. Por un lado, que el monitoreo tendría que ser permanente, permanente no quiero decir día a día, pero sí, periódicamente, si no todos los meses, cada dos o tres meses, habría que hacer algún monitoreo. Fundamentalmente por la inestabilidad que tenemos de forma transversal, en lo social, en lo económico, presupuestario, impositivo, político, etcétera, etcétera. Bueno, en segundo lugar, hablamos de indicadores. Bueno, tenemos un montón de restricciones. Una, el INDEC, el último censo fue en 2010, y por lo que se sabe, aparentemente el año que viene tendríamos un nuevo censo. Si bien la dirección estadística de la ciudad tiene proyecciones, y tiene hechos de estudios, etcétera, etcétera, indudablemente hay cuestiones que aún suponiendo que en cantidad y calidad sean suficientes lo que genera la ciudad, y las proyecciones sean correctas, y no tenemos por qué dudar que lo sean. Indudablemente, si bien es un organismo del COPE, de alcance local, lo hemos dicho y está escrito, que tiene una mirada metropolitana. Entonces, habría que definir qué queremos decir con la mirada metropolitana. Porque si esto no lo definimos, indudablemente, tampoco vamos a saber qué metodología o qué manera de abordaje deberíamos tener para la provincia. Ahora, lo que está claro es que tendríamos que también manejar una información mínima de cuestiones de las comunidades que forman parte del área metropolitana. Después veríamos, por supuesto, están las restricciones que todos conocemos. No somos un organismo técnico como el INDEC o como áreas de gobierno que tienen personal estable, tienen metodologías que se vienen aplicando hace años. para nosotros un poco no se excede. Pero una cosa es no hacer lo ideal porque no tenemos muchas restricciones de todo tipo. Y otra cosa es no tomarlo en cuenta ni tampoco ni siquiera hacer una recomendación, un comentario o inclusive que en el mismo plan se diga que esto se hizo en base a cierta metodología y que hubo ciertas restricciones o que podría haber alguna suerte de diferencias entre lo que uno está planteando y expresa y que puede tener bueno, como todas datos estadísticos depende de la metodología que empleemos habrá un mayor o menor rango de error ¿no es cierto? o de aproximación. pero más vale tener algo más allá de que seguramente va a tener desvíos o lo que fuera a no tener ninguno. Y voy medio como cerrando ¿no? Entonces, una primera apreciación que el monitoreo tendría que ser permanente. Cuando digo permanente lo digo instantáneo ni día a día pero habría que establecer digamos dos o tres meses en la situación actual pasan hechos tan relevantes que dos o tres meses hoy en la Argentina y la ciudad está en la Argentina inevitablemente lo afecta. Entonces, esto va a haber. La segunda cuestión que quería plantear es lo que acabo de decir respecto al tema de que más allá de las restricciones necesitamos algún tipo de información y definir algunas cuestiones que yo expliqué o intenté explicar. Y la tercera y última y con esto termino que algo también se mencionó que hay cuestiones que el plan estratégico no contempla ni poco ni mucho ni está bien o está mal. No lo contempla. Por lo pronto el tema seguridad y defensa ¿no? No está contemplado en el plan en ninguna. Perdóname, Mariano. Mariano, perdóname. Sí. Estamos hablando de otra cosa. No sé si... Ya sé que estamos hablando de otra cosa. Tenemos que definir acá... No, no, pero... Perdóname. Perdóname. No está relacionado nada con lo que se viene hablando. ¿Es así? ¿O lo entendí mal? No, no. Acá estamos hablando de cómo vamos a monitorear el plan que hicimos en el 2017. No, no, no. No estamos hablando de lo que pueda pasar hacia adelante ni lo que falta. Estamos discutiendo qué es lo que vamos a hacer y si vamos a dejar... Si vamos a monitorear lo que nosotros hacemos y dejamos de monitorear aquellas cuestiones que en su momento las pusimos pero que no estaban incorporadas a las áreas de gobierno en ese tema. pero no, 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 no. Creo que... No entendiste bien cómo arrancamos la reunión pero... No, no es el... El eje es discutir qué falta y qué nos falta de ese plan. ¿Está? Estamos en otro... En otra... En otra sintonía, me parece. Pero igual... Gracias por el aporte. Si... Patricia. Sí. Sí. Yo antes de... No sé la metodología cuál podría ser pero... No sé. Pienso que si el Consejo de Planeamiento Estratégico es un órgano consultivo para la ciudad de Buenos Aires me parece que no deberían estar consensuadas nuestras metas e indicadores con las distintas áreas de gobierno sino que las distintas áreas de gobierno deberían tener al plan estratégico que sale del COPE como algo de consulta y tendrían que enterarse cuáles son nuestras metas. Eso por un lado. Y segundo, me parece que también las metas no cumplidas o las acciones podríamos utilizarlas como insumos para proyectos de ley o para recomendaciones al ejecutivo para que sí se cumplan. Nosotros, no sé, con las áreas de salud hicimos eso y con la ley de educación estamos planteando que el ejecutivo convoque a la ciudadanía a conformarse para la redacción de una ley. Entonces, me parece... Bueno, eso. Es un comentario, pero no sé cuál sería la metodología. No, no, no. Es que justamente un poco algo de lo que dijiste es algo que que se hizo en algún momento digamos, más allá de las áreas de gobierno en sí y la consulta que eso puede ser algo que se pueda articular articular, pero más allá de eso sí hay algunas cuestiones que pueden ser y que son, digamos, algunas de dominio público de saber si, no sé, por ejemplo, en algún momento se había planteado la construcción de X cuestiones, no sé, puede ser una escuela, puede ser una infraestructura, lo que sea, uno puede saber si, hoy, si eso se construyó, si se está construyendo o si se terminó. Pero digamos, más allá de eso, el punto está en en definir qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro propio plan y cómo vamos a definir el tema de si nosotros nos vamos a a ocupar de monitorear lo que hacen los demás, cosa que no es nuestra función, ¿sí? O vamos a trabajar en lo que nosotros nos comprometimos a hacer como plan estratégico referido a proyectos de ley, recomendaciones, por ejemplo, articulación con otros consejos, que fue algo que también estuvo en el plan estratégico, que era articular con otros consejos. Obviamente, ahora, con el COPUA estaría más que cumplida esa meta. Pero bueno, un poco es ver cómo definimos y escuchar a las demás organizaciones, saber qué piensan y si decidimos esto, después encarar el informe, ¿no? Cómo pensamos en el informe, cómo seguimos, pero bueno, quiero escuchar al resto de las organizaciones. Está María Teresa y primero Maripi y después María Teresa. sí, antes que nada, evaluación, seguimiento y monitoreo. Si todos pensamos lo mismo, podemos seguir adelante y es como una unidad que se aplica sobre algo que ya está escrito. Independientemente de lo que pensemos que haya que agregar o que haya para mejorar. justamente una evaluación es eso, más allá de la línea de base que decía Yamil, que es muy necesaria, si no se hace un diagnóstico, no se puede avanzar, pero independientemente de que se hayan escrito los indicadores, tienen que haber estado construidas las herramientas de registro de datos, porque eso es lo que nos está faltando. nosotros sabemos que es evaluar, que es seguir, que es monitorear, pero tenemos que construir indicadores sobre objetivos y metas que no sabemos bien si se reflejan en las áreas, entonces no pudimos recoger datos. Entonces, cuando vos vas modificando el método que estás aplicando para evaluar, seguir y monitorear, se producen estas distorsiones y a veces es mejor hacer tabla rasa, decir, bueno, estos son los objetivos, muchos no tenían indicadores, muchos no tenían herramientas de registro, hacer una línea de base, decir, acá nos equivocamos y arrancar de nuevo, tomar los objetivos, tomar las metas, construir herramientas de registro, aunque sean registros que no sean hechos por nosotros mismos, sino por terceros, en este caso, las áreas de aplicación, y en base a eso, más allá de sacar una experiencia en lo metodológico, y armar un equipo fuerte de unidad de evaluación, seguimiento y monitoreo, porque el COPE lo necesita. Bárbaro. Gracias. Gracias, Maripi. Sí, parte del informe es explicar un poco lo que vos estás mencionando, ¿no? no tenemos líneas de base, no tenemos un montón de cuestiones, eso es lo que, eso es parte, digamos, de los insumos que hay que desarrollar en este informe, que nos va a permitir encarar, después, el proceso de monitoreo, ya con una decisión de cómo trabajar y con qué trabajar. María Teresa. Sí, eh, para los que estuvimos trabajando, eh, el año pasado, nos encontramos con la dificultad que la, el sector de estadísticas de las diferentes puntos que tocamos, no nos daban la información debida. Entonces, eh, si nosotros nos tenemos que monitorear a nosotros mismos, un poco, eh, como decía Yamil, hay cosas que, eh, vemos que no tienen, están muy lejos de lo que nosotros proponemos, y de lo que hoy en día vemos, ¿cómo podemos, uniéndolo de Patricia, aceptar esto de que nosotros somos consultivos? Y si esto no se puede lograr, porque es una utopía, lo que consideraba es, por ahí, eh, ser más estrictos con nuestras producciones y monitorear que realmente todo lo que salga desde acá, esté con, eh, en concordancia con este proyecto, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el futuro, si estas, estas recomendaciones o estos proyectos de ley salen, ya salen con la visión que nosotros plasmamos en este plan. Eh, creo que por ahí pasa la, la cosa, y, eh, en particular, el año pasado me encontré con una dificultad que tal vez habría que, habría que, que evaluar, eh, me tocó monitorear gente en situación de calle, y resulta que tenemos una, un problema en este tema, porque hay dos visiones. Una que dice que, eh, se monitorea la gente específica de ciudad, y otra, que también hay que incluir las de provincia. Entonces, ahí, eh, tenés dos visiones para monitorear. Entonces, como, ver, en esta nueva proyección de monitoreo, cómo unimos las dos cosas, ¿no? Porque si no, nunca vamos a tener una visión real. Eso es todo lo que, lo que tengo para aportar. Bárbaro. Gracias, gracias, María Teresa. Eh, no sé si, bueno, si están, entonces, de acuerdo en que, eh, en esta, en esta propuesta de, de informe, y de comenzar a trabajar con, con, con un documento referido a, justamente, todas estas temáticas que, 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 que se fueron mencionando, la falta de líneas de base, la, 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 la no, eh, eh, posibilidad, por lo menos, por el momento, de, 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 de llevar todas esas metas a las áreas de gobierno, que tampoco tiene mucho sentido, llevar todo lo anterior, eh, a, 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 a las áreas de gobierno, eh, y, y trabajar en un, en un documento, eh, que nos permita encarar, después, un sistema de información, como mencionaba Silvina, una metodología, un, un esquema de trabajo que nos permita, eh, empezar a monitorear. el trabajo del dos mil diecisiete, pero, a su vez, también, enganchado, como decía, eh, no sé si, Alejandro, de empezar a, a trabajar de la misma manera con, los, los planes que sigan, ¿no? el plan de desarrollo económico, y los otros que sigan, digamos, que, 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 que marquemos un, una línea de trabajo respecto a, a, a lo que es la evaluación y el monitoreo, y que ya sepamos, eh, independientemente de que pueda, eh, seguir, eh, perfeccionándose, y, 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 incorporando modificaciones, podamos, eh, encontrar un, 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 una metodología para, para, para seguir. Eh, 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 también hay que recordar que, eh, eh, de acuerdo a lo que se había estipulado en el plan del dos mil diecisiete, eh, eh, cada dos años, eh, es el, 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 el tiempo en el cual hay que hacer esta, esta, esta evaluación, eh, Con lo cual también, eso es algo que puede también modificarse o no, recuerden que la idea del plan era que era un plan abierto, no era un plan cerrado, abierto a modificaciones, a cambios, justamente tuvimos la pandemia y vaya que sí, hubo cambios. Pero más que nada, para tener en cuenta, es esto de empezar a trabajar en este documento. Si están de acuerdo todas las organizaciones, hay algunos que todavía no los vemos, pero no sé si están de acuerdo en avanzar en esta metodología. ¿Vos, Ale, no sé qué pusiste algo en el chat? No, no, hay un artículo de la ley 3.10 que es la que nos rige, digamos, como COPE, que habla justamente del punto 4.1 del artículo 4, que tiene que ver justamente con las tareas que nos ciñen a nosotros dentro de este tema de evaluación y realización de indicadores. No es la mejor redacción que tiene, pero bueno, existe, digamos. Se lo dijo como antecedente para que, bueno, es una forma de ceñirnos, digamos, a este formato de la ley, que la ley nos indica que tenemos, o las atribuciones que tenemos para hacer esto. Nada más. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Juan Pablo, y justamente con lo que marcó al principio Yamil. Hay que fijar la línea de base y después de ahí actuar como corresponda. Me parece perfecto. Y tendríamos que hacer, por supuesto, con la línea de base un esquema de trabajo para poder hacer realmente el monitoreo de lo que estamos haciendo. Por otro lado, coincido totalmente con lo que dijeron Patricia y María Teresa. Bárbaro. Gracias, Amalia. Bueno. Juan Pablo, yo les quiero dejar una idea. Dale. Para los planes anteriores, que no hubo indicadores ni instrumentos de registro, se podrían tomar cuatro ítems y verlo objetivo o meta por meta, que tienen que ver tanto con los ODS como el Estado Abierto, y que podrían ser si este objetivo o esta meta es sostenible o no es sostenible. O sea, en esos términos, si es viable o no es viable, si es inclusiva o no es inclusiva. O sea, pensar en indicadores más genéricos como para poder hacer un ejercicio de una planificación que les llevó tanto tiempo y que fue implementada ya. Yo se los dejo como idea, como para que lo piense. Nada más. No, 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 no. Te escuchamos entrecortado. Creo que salió del todo, ¿eh? Sí. A ver. Se le cortó la señal. Es que está muy inestable. A mí me aparece a cada minutito que se corta y me aparece que está inestable la conexión de internet. El clima. Y si toma algunos, algún otro, Yamil, Cristian, Silvina, la coordinación hasta que... Sí, sí. Ahí levantaron la mano Mariano y María Teresa. ¿Sí? Mariano, activa el micrófono cortito, así avanzamos. Bueno, obviamente, como todos saben, el planeamiento se basa en premisas, ¿no es cierto? Es decir, el periodo en el cual uno trabaja para planificar metas, objetivos y todo, bueno, lo trata de cuantificar o trata de medirlo de alguna forma para ver en qué medida, en esos plazos, en esos tiempos, se va cumpliendo con esas metas o esos objetivos. Entonces, cualquiera que hayan sido las premisas que tomamos cuando elaboramos o aprobamos el plan estratégico, sin ninguna duda, cambiaron. Entonces, aunque hayamos hecho todo perfecto, la situación o lo que preveíamos, las tendencias o la evaluación de lo que podía correr a futuro, sin ninguna duda, en mi opinión, cambiaron en forma absoluta, ¿no es cierto? Y obviamente, varios de ustedes lo dijeron, que bueno, de distintas maneras, con distintos enfoques, pero el concepto me parece que es recurrente y está bien que sea así, que hay coincidencias, no divergencias. Después puede haber diferencias en cuanto a matices, formas, el alcance o cómo instrumentar las cosas que observamos. Pero sin ninguna duda, tenemos que rever, porque bueno, además de que no se han cumplido con muchas cosas concretas, que se ven a simple vista, podría mencionar un montón, pero no es el objetivo hoy, porque estamos hablando de hacer palotes o de cosas más generales y no ir a cuestiones particulares. Entonces, yo diría algo, no voy a decir quizás nada muy diferente a lo que dijeron los demás, pero me parece que deberíamos trabajar más sobre estas cuestiones. Y una de ellas es que, insisto, no tenemos información como para que podamos ni siquiera atrever a lo que hace o no hace, porque no es tan tarea. Pero cómo lo vamos a controlar, entre comillas, si tiene validez y tiene actualidad y tiene proyección, lo que imaginamos. Y si pensamos que ya ahora está cada vez más lejos lo que pensamos y planificamos de lo que estaba cuando empezamos a trabajar hace varios años, necesariamente esto implica un mayor esfuerzo de parte nuestra para poder monitorear. En Buen Romance no hablamos de que nos equivocamos en un 5%, que celebramos y descorchamos champán, solamente nos equivocamos en el 5%. Estamos hablando de que todo ha ido cambiando, acá se mencionó distintos planes. La situación económica y social de la ciudad de Buenos Aires, de 2010 a 2016 hasta la fecha, la estructura económica y social de la ciudad de Buenos Aires no tiene absolutamente nada que ver con la actual o lo que uno imagina en lo inmediato o lo que fuera. Y creo que eso nadie lo sabe, o yo por lo menos no lo sé. Son todas suposiciones y esto necesariamente implica que el monitoreo tenga que ser más minucioso y más quizás en el tiempo real. Insisto, no por meternos en lo que hace el gobierno de la ciudad o los municipios, sino haciendo el capítulo que nosotros hicimos. Es decir, nosotros pensamos que iba a pasar todo esto y en realidad pasó todo esto. Entonces esto creemos que impacta en los objetivos y metas y cuestiones que nos cumplimos. Yo insisto con la idea de que tenemos que monitorear con más frecuencia. Lo que se evidencia a simple vista es que no se cumplieron ni se van a cumplir ni de casualidad las metas. Ningún indicador a grandes trazos lo está señalando. Así que me parece que esto deberíamos madurarlo un poquito más. Bueno, Mariano, avancemos con las demás organizaciones. Avancemos. Lo que digo es que es complejo y que hay cuestiones que no hemos resuelto. Que por el contrario se han ido agravando en los distintos planes estratégicos. Entonces, bueno, también además de hacer un monitoreo, deberíamos, me parece, con la mejor onda, hacer una reflexión introspectiva de algo que varios plantearon. Inclusive, lo planteaba Juan Pablo y lo planteaba, bueno, todos los que hicieron uso de la palabra, ¿no? Muy bien. El desafío es muy grande, pero me parece que deberíamos poner más tiempo, más transpiración, más talento y, por supuesto, mayor participación, ¿no? Porque también nos preocupa que somos 20 personas. Avancemos, Mariano, Mariano, ese tema ya lo sabemos. Ese tema ya lo sabemos, la poca participación de las organizaciones, ya lo dijimos. No quiero ahondar más en esto. Bueno, ustedes, pero pueden ver ustedes cómo lo quieren manejar. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Carlos? Está María Teresa que levantó la mano, ¿sí? Y después, Carlos, si te decimos, ¿qué tal? María Teresa. Sí, nada más quería hacer referencia a lo que habló Alejandro, ¿no? El artículo 4, me interesó estas cositas. Nosotros tenemos las atribuciones de un diagnóstico, una evaluación de gestión y establecer relaciones y coordinación de acciones. Entonces, lo importante me parece que hacemos el monitoreo y tendríamos que también agregar cómo poder llegar a establecer estas relaciones y las coordinaciones de acción. Creo que por ahí sería el punto, porque una cosa es monitorear y después tenemos otras atribuciones. Ver de qué manera podemos, de alguna forma, este monitoreo que se convierta en una acción. No sé si se puede trabajar en este aspecto. Nada más, es sencillo. Es poquito. Gracias, María Teresa. Ahora sí, Carlos. Buen día, perdón. Estoy viajando. Reunión vital, ni siquiera interesante. Vital. El monitoreo ha sido algo, está en el plan. El COPE no se equivoca. El COPE propone consensuadamente estrategias a largo, mediano plazo conforme lo que la ciudadanía entiende debe hacerse. Sin una línea de base no podemos ni comenzar a monitorear. Es importantísimo desde mi punto de vista lo que se está haciendo y se está diciendo en esta reunión. Es vital, ni siquiera importantísimo. Se intentó en el 2010 con poco éxito. hoy creo que la subsecretaría tiene mayor cantidad de elementos para conseguir esa línea de base. Y de ahí podemos buscar una metodología que no la conozco yo al menos para poder monitorear los planes estratégicos. Gracias. Juan, ¿estás ahí para seguir? Sí, perdón. Perdón, pero la verdad que la conexión es tan mala que se me corta permanentemente. Les pido disculpas. Igual ya ahora me conecté con el teléfono, así que cualquier cosita estoy con el teléfono. Yo lo que quería proponerles es también pensar avanzando sobre el tema en un pequeño esquema de reuniones proponiéndoles el primer viernes de cada mes como una fecha que no tenemos otros compromisos en principio con temas de dimensiones sería hacer tres encuentros más en principio que podría ser el próximo el primero de octubre el 5 de noviembre y el 3 de diciembre como última última reunión pensando en el documento hacia la hacia la asamblea. Y bueno obviamente en estas próximas en estas próximas reuniones es un poco trabajar sobre sobre el documento sobre la construcción de cómo vamos a seguir de este sistema de información de las bases en cuanto a los indicadores digamos todo lo que ustedes están conversando llevarlo a a esta reunión propuesta yo creo que algo de lo que Maripi comentó puede llegar a ser interesante de abordar pero bueno es algo que tenemos que que trabajarlo entre entre todos junto con las organizaciones junto con la unidad de coordinación y también pensar en construir algo que sea cumplible si no tiene mucho sentido generar un trabajo que después no se pueda lograr es decir hoy son algunas ahí algunas y valoramos mucho las organizaciones que están acá pero esto requiere también de un compromiso es decir el trabajo que hay que encarar hay que encararlo también sabiendo de que hay que cumplirlo entonces por ahí un trabajo que sea muy minucioso y de mucha cantidad de carga horaria teniendo en cuenta que tenemos el plan de desarrollo económico para terminar también para fin de año tenemos los planes de sector que van a surgir del COPUA más las reuniones de dimensión los proyectos de ley las recomendaciones digamos es un trabajo que tenemos que también pensar en que podamos cumplir con todo y no generarnos una meta que no podemos alcanzar y que tengamos que nuevamente volver a sentarnos a rever aquellas cosas que tomamos como objetivo y que no pudimos cumplir así que si les parece no sé si están de acuerdo en generar este pequeño esquema de trabajo y llevar a la primera reunión estas propuestas sobre los diferentes temas que hemos hablado líneas de base sistemas de información cómo vamos a seguir cómo vamos a utilizar esta metodología también en diferentes planes no sé si alguno tiene algo para para comentar juan el comité perdón juan creo que el comité ejecutivo tendría que no sé en qué momento o hablar nuestro trabajo o nuestro o sea estas propuestas quizá sintetizarlas en un papel y contar con la aprobación del comité ejecutivo para continuar nuestra tarea no sé si lo podemos hacer hoy o de hoy para la o no sé si para esta asamblea no creo que lleguemos pero sí para quizá para perdón para la reunión de comité próxima no esta del 8 sino la que viene tener un pequeño una hoja digamos que sería la ruta la hoja de trabajo la ruta de trabajo que vamos a y el producto que queremos obtener me parece que va a ser prolijo desde el punto de vista procedimental si también podemos pensar en llevarlo en una primera instancia a la reunión del lunes de los relatores para hacer un primer un primer pie en esto y obviamente cuando tengamos más o menos un esquema de cómo de cómo seguir unas primeras líneas si podemos llevarlo al comité pero llevemos algo ya un poquito más elaborado como para poder presentarlo ahí y tener en ese sentido el aval así que nosotros de todas maneras también nosotros vamos a pensar también alguna metodología como siempre hacemos siempre proponemos pero siempre la decisión es la que toman las organizaciones y es un poco lo que queríamos establecer en esta reunión primero definir cómo vamos a seguir saber qué cambios vamos a generar obviamente ya vamos a generar un cambio de lo que habíamos encarado el año pasado y para la próxima reunión la idea es ya empezar a definir estos temas en ese documento que vamos a empezar a producir ¿alguien tiene algún comentario más o algo más para sumar? una cosa Juan Pablo me parece que lo que proponía Ale yo no sé si hace falta que el comité apruebe esto Ale pero sí puede ser un espacio para comentar lo que se está haciendo digo no justamente a través del informe final para si lo va a tener que aprobar el comité anterior a la asamblea para que después la asamblea apruebe esta forma de trabajar pero todas las organizaciones están invitadas a participar de estas reuniones así que no hace falta para que levante la mano vos que sos vicepresidente aprueban la forma de trabajo pero sí puede ser que vos o alguien que está acá y que es parte del comité presente lo que se está trabajando a modo de informe de director ejecutivo de informe de la unidad bueno el informe de esto para bajarle el tema a que aprueben lo que acá plantean ustedes me parece que no hace falta en algún momento hay que hacerlo puede ser la reunión anterior del comité de la asamblea pero ahí se va a aprobar el contenido del informe que ahí sí porque tiene que ir a la asamblea pero no aprobar las ideas que hay para trabajar digo a eso me refiero que sería el próximo como hay cambios de criterio en lo que surge del plan y que lo estamos planteando y que me parece muy atinado esta cuestión de metodológica falta de datos base etcétera un poco cambia en el paradigma que nosotros utilizamos digamos cuando hicimos el plan más que nada por eso para un tema de corrección de orden quizás es un trámite gracias sí pero pensalo al revés también en el 2016 cambiamos la metodología de hacer los planes o incorporamos ciertas cosas en los planes anteriores ese cambio de metodología lo planteó la unidad con las organizaciones se aprobó en los talleres y no lo aprobaron en el comité ahora pongamos metas o de ese qué forma de trabajar que tiene el COPE mismo si después se aprueba obviamente el plan o este informe si querés al final yo digo para justamente no tener tanta burocracia y ¿sabés por qué? aparte también para darle más lugar a ustedes justamente ustedes van a proponer algo bueno este es el lugar para trabajar el informe final se tiene que aprobar el comité pero no es que cada paso o estas ideas que ustedes plantean lo tienen que aprobar el comité desde ese lugar para respetar estos espacios que ustedes se toman para venir acá y trabajar bárbaro gracias a mí me parece buena la idea de llevar en principio a la reunión de relatores del lunes vamos avanzando un poco en el tema Amalia se cortó no se entendió a ver ¿me oyen ahora? porque anda anda muy mal no te muevas no te muevas no yo decía que me parece muy buena la idea de llevar la propuesta esta a la reunión de relatores del lunes y si la unidad de coordinación quiere preparar algo presentarlo en esa reunión así vamos avanzando no sé si me escucharon es lo que dije si no no se escuchó se escuchó no a ver básicamente en realidad es conversarlo y abrir al resto de los de los relatores que no están acá un poco comentar esto que hemos conversado hoy que hemos iniciado este proceso de trabajar en esta modificación del esquema de monitoreo y es más más que nada para que estén al corriente de esto y obviamente los que se quieran sumar que estén presentes en las reuniones de relatores también que se sumen a estos espacios de trabajo que es algo que también hay que discutir en la próxima reunión es esto de los que están porque uno encara una actividad que después esa actividad no hay gente para sostenerla también esto es algo que hay que que hay que conversar si Patricia vos tenías una yo digo que todavía tenemos casi una hora de trabajo que podemos pasar el limpio cuáles son los acuerdos los preliminares de esto porque si no es patear para adelante algo que me parece que hoy podríamos llegar a algún se dijeron cosas pero cuál es la que queda en pie o cuál es la que se en la que estamos todos de acuerdo eso es lo que digo cómo pasamos en limpio todo lo que se dijo hoy bueno eso a ver en limpio hoy lo que lo que lo que sabemos es que no vamos a trabajar en monitorear todas las metas que hemos tenido en el plan estratégico del 2017 que no están dentro digamos del trabajo de lo que es el 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 cope lo que habría que hacer es empezar a limpiar todas esas metas indicadores ver cuáles son las que están quizás y eso es también algo que hay que hablar quizás hay algunas que se pueden llegar a determinar porque son de digamos de público conocimiento hay que ver también qué pasa con eso sacamos todas sacamos las que en realidad no no tenemos manera de de corroborar esa información eso es algo que no que hay que seguir charlándolo pero con propuestas digamos de 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 trabajo qué quieren hacer porque hay que hacer un análisis profundo de todas esas metas e indicadores lo que pasa es que hay unas como dice Juan Pablo digo hay algunas metas o algunos indicadores mejor dicho que son sí o no o sea por ejemplo se aprobó una ley y es sí o no si no se aprobó no está cumplida si está aprobada está cumplida y otras tienen que ver quizás con cuestiones más justamente de falta de datos de base donde vos tenés que evaluar un porcentaje o tenés que evaluar un cumplimiento de algo que está en proceso que no tenemos quizás la manera de obtener ese dato pero quizás hay algunas que tienen que ver con gestión o tienen que ver con cosas que quizás no se exceden pero que en realidad la realidad demuestra que está por ejemplo una ley aprobada o no aprobada entonces quizás eso podría estar dentro de nuestras de nuestra validación de datos por ejemplo por eso habría que hacer lo que vos decís hacer un peine de toda la un peinado de toda la información que tenemos y detectar a qué está a nuestro alcance cuáles son indicadores que realmente tienen un sí o un no que es justamente conocido por todos y otras que quizás justamente tenemos la limitación al alcance de poder definir porque nos excede en nuestro trabajo o nuestras capacidades o porque esos datos no están exacto eso es un poco lo que venía mencionando hay que hacer un análisis de todo ese conjunto de indicadores ahí Silvina mencionaba hay algunas que son de campañas publicitarias se hicieron o no se hicieron las campañas publicitarias entonces digamos no todas las metas entran en una bolsa y decimos bueno hay para trabajar pero para eso lo que necesitamos es empezar a agarrar supongo que cada uno de ustedes tiene el cuaderno 3 de metas indicadores el que no lo tiene nos avisa se lo podemos acercar pero es empezar a trabajar con el que es uno de los principales insumos es justamente el plan es sentarnos con el plan ver las metas indicadores que están referidas al 20 2018 2019 2020 y hacer ese análisis cada uno tiene una perspectiva diferente de cada una de esas metas por ahí para para alguno es importante una y otra no es tanto como al revés con lo cual por eso digo para poder sentarnos a a discutir esto tenemos que tener el conocimiento de esas de ese material porque si no es como que estamos hablando en el aire y no tenemos una 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 idea de cuáles son las que vamos a dejar cuáles son las que vamos a quitar por eso lo que nosotros le vamos a proponer es que para en esos encuentros tener ese análisis realizado porque si no es lo que vamos a justamente sobre lo que vamos a trabajar y además obviamente propuestas que nosotros vamos a llevar pero también que ustedes lleven propuestas para este trabajo es decir yo propongo que las metas este paquete de metas los dejemos porque la información es de público conocimiento y se puede se puede solucionar o se puede encontrar si esto se cumplió o no se cumplió estas no hay muchas que son que están en la legislatura y que tienen relativa facilidad para saber si esas leyes en qué estado están no es lo mismo que esté en mesa de entrada que esté en comisiones o que esté para llevarse a recinto o que esté en discusión en recinto o sea hay un montón de cuestiones pero la realidad es que también tenemos que consensuar que hay que hacer ese trabajo hay que llevar hay que llegar a la reunión con un trabajo de cada uno hacer esa propia investigación o generar espacios pero por eso le digo la reunión de acá es para ponernos de acuerdo porque si no no vamos a poder avanzar y no vamos a tener la posibilidad de definir cómo vamos a seguir trabajando la propuesta nuestra es que cada uno pueda en base a lo que hablamos hoy es llevar propuestas sobre cómo vamos a trabajar independientemente de que nosotros propongamos pero la idea también es que tengamos conocimiento de lo que estamos hablando yo en ese en ese pequeño cuadrito que después no lo pude volver a poner sobre las metas indicadores que tenemos al 2020 son un montón pero por lo menos hay que tener un conocimiento de qué es lo que estamos hablando de cuántas estamos hablando que son un sí un no y otras que son muy difíciles de saber en qué estado están porque porque el acceso a la información ahí es un poco más complicado y demás pero es un poco lo que me parece que tenemos que tener la suficiente cantidad de información como para sentarnos a definir las cosas o sea la reunión de hoy es para discutir esto María Teresa estás levantando la mano quiero hacerte una pregunta Juan Pablo perdón mi ignorancia pero una vez que uno tiene el diagnóstico si cómo hacemos para para que de alguna forma se lleve adelante la acción cómo sigue ese paso que es el que yo me estoy perdiendo que no 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 entiendo no sé a qué te referís con la acción la acción de que tenés un diagnóstico se supone que un diagnóstico es para luego que que hay un cambio luego que 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 para algo es un diagnóstico no creo que solo el diagnóstico sea para saber dónde estamos pisando y nada más porque si después vos tenés como en el artículo 4 te dice que tenés las atribuciones de establecer relaciones y coordinación de acción esa parte dónde se cumpliría es lo que María Teresa con nosotros nuestra tarea principal son los planes estratégicos consensuados y recomendaciones y proyectos de ley esas eran las acciones entiendo yo digamos es lo que yo pensaba por eso esta pregunta nosotros lo que haríamos es recomendamos tal cosa que se ponga en vigencia tal y tal cosa y ahí quedaría nuestra acción digamos porque otro paso por ejemplo generar un proyecto de ley por ejemplo un proyecto de ley o una recomendación o cualquier acción que esté dentro de las atribuciones del COPE que sean llevables llevables a cabo y que después de ahí si requiere del seguimiento del cumplimiento o no bueno hacemos un proyecto de ley a qué meta por ejemplo o con qué indicador y bueno ahí es donde nosotros vamos a tener que trabajar en esa información en el seguimiento del cumplimiento de lo que nosotros mismos estamos proponiendo creo que tiene que ver con la fundamentación María Teresa lo que te da el diagnóstico es la línea de base y entonces vos decís como esto no se hizo proponemos que se haga todo otro ayornado por el tiempo transcurrido por la la variación en los materiales que se usan por los diferentes criterios me parece que tiene ahí está la relación con la nueva acción con la nueva el nuevo proyecto de ley con la nueva recomendación lo que te da el monitoreo el seguimiento y la evaluación es fundamentación propia porque hasta ahora por ejemplo todos los proyectos que nosotros hemos presentado no pudimos usar fundamentación del COPE siempre decíamos esto se relaciona con pero no se fundamenta en un documento en una conclusión ¿se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto es fundamental el diagnóstico para poder de alguna manera No, no fundamentás tu nueva recomendación Claro Yo les quería preguntar el año no sé si fue el año pasado porque ya con la pandemia estoy fuera de tiempo nosotros nos habíamos reunido como en grupos para analizar las distintas metas por eje y los indicadores la pregunta es ¿Hubo algún tipo de producción de esos grupos? ¿Hay algo hecho para poder saber por qué no se avanzó cuáles fueron las trabas en qué ejes porque por ejemplo lo que me tocó a mí no había casi nada del 18 19 y 20 en educación y salud salvo dos o tres cositas por eso pregunto ¿se había avanzado en esto? y si se avanzó me parece que sería importante para hacer este rastrillaje del que estamos hablando organizarnos en grupos sí ahí Silvi vos que estuviste en su momento con sí había un equipo por cada uno de los ejes eran cinco cinco equipos de trabajo por cada uno de los ejes yo no me acuerdo bien Silvi vos si querés comentar si hubo algo de producción creo que en uno de los ejes hubo apenas algo en Metropolitano creo que hola buen día a todos de todas sí fue el año pasado Patricia que nos empezó a reunir había conformado un grupo por cada eje que tenía a cargo un coordinador o dos y organizaciones cada grupo fue avanzando de forma diferente algunos avanzaron muy pocos otros avanzaron un poco más había una estructura de informe para hacer donde no solo se hablaba si la meta se había cumplido o no sino cuál era la propuesta de recomendación qué hacer con la meta si no se había cumplido por ejemplo hay metas que quizás quedaban obsoletas o se cumplieron de otra forma con otro tipo de ley que incluso podría ser a ver podría aparecer una contradicción digamos lo que pasa que después lo que empezó a pasar es que se empezó a trabar porque había bueno había muchas cosas que por ahí no se encontraban la información yo antes lo que decía de campañas publicitarias era más que nada porque las campañas por ejemplo decía aumentar en un 30% las campañas pero un 30% si vos no tenés línea de base y además hay cosas como las campañas publicitarias que es muy difícil de relevar porque en las áreas que quizás son diferentes áreas no había un sistema de información construido para poder relevar todo eso que es muy complicado además porque tiene que haber mucha gente dedicándose solo a relevar todo eso que excede quizás la capacidad del COPE entonces empezaron a haber discusiones acerca de si como estaba planteado el PEP era posible hacer ese informe esa evaluación ese monitoreo y ahí empezó la discusión bueno ¿qué monitoreamos entonces para próximos la meta del COPE las metas propias de la ciudad bueno ahí empezó la discusión y bueno finalmente como fuimos sobrepasados por el PUA y todas las actividades que había se decidió pasar para este año eso fue más o menos lo que pasó gracias Silvi ¿puedo pasar un aviso Juan Pablo? dale Pancho para el que no lo tiene ahí en el chat acabo de colgar el vínculo para descargar los cuatro tomos del PEP 2035 especialmente el libro 3 que es el que estamos trabajando gracias Pancho gracias Pancho no a ver parte de esto es lo que estamos hablando es el compromiso de trabajo pero también Juan Pablo no se te escuchó no estoy otra vez con problemas de internet a ver ¿me escuchan ahí? ahora sí perfecto tener esa 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 metodología que vamos a ir construyendo entre todos si alguno tiene algo para para discutir ahora alguna propuesta lo hacemos me parece que lo que deberíamos hacer es revisar cada uno el sistema digamos de metas indicadores que están en el plan saber de cuánto estamos hablando más allá de y ver si también respetamos esto si vamos a hacer equipos por ejes o sea cómo vamos a trabajar pero para eso tenemos que conocer bien qué es lo que tenemos sobre qué estamos parados y ahí hacer las propuestas si no estamos proponiendo sobre metas indicadores que no conocemos Juan te hago una preguntita de las metas indicadores ¿hay algún Excel? yo me acuerdo que en algún momento se distribuyó porque quizá podríamos avanzar entre cada uno si tenemos eso en Excel para poder que sea digamos reproducible que podamos escribir arriba digamos porque en el tomo está la plataforma yo no me acuerdo si se puede descargar Pancho de lo de la plataforma la información digamos es material que puede ser traducido en un Excel digamos pasa que lo de la plataforma esa la manejan desde no la manejamos nosotros pero no se puede descargar ah sí se pueden descargar esas imágenes digamos esas planillas sí sí bueno yo no sé es una propuesta veo acá porque los anoté que hay 10 personas de la unidad de coordinación digo a lo mejor esta semana podríamos tomar un eje cada uno con no sé armar grupos por eje con dos coordinadores o con uno para poder peinar cada uno de los ejes y poder llevar a la próxima reunión el trabajo realizado ya sobre este acuerdo porque si no cada uno revisar todo es como una locura lo sé propongo está muy bien la idea por eso la idea es proponer pero de nada sirve generar un equipo de trabajo que después cuando se juntan no hay nadie eso es un poco lo que lo que estuvo pasando ese es el gran problema que estuvo pasando con el monitoreo sí María Teresa yo estaba pensando ¿y qué pasa si los ejes se distribuyen de acuerdo a las dimensiones y a los grupos de trabajo porque ya son varias personas y llevar algo acabado ¿por qué digo esto? porque de ahí van a salir las próximas recomendaciones y proyectos de ley entonces cuando tienen todos una idea de lo que no se está cumpliendo es una forma de ver la realidad de la ciudad y hacia dónde apuntar como para abrir un poco más porque el trabajo la verdad que es bastante grande el que hay que hacer y hacerlo entre más personas y se ve que a la reunión no vienen así que de alguna forma llevar la propuesta a las dimensiones decir vos tal 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 te podés ocupar mirar este pedacito este cosito y de alguna manera entre todos hacer una conclusión más rápida no sé es otra propuesta sí también es una propuesta llevarlo a las dimensiones el trabajo puede llevarse también a la dimensión pero vuelvo a repetir es algo que hay que definir y que sea algo que pueda llegar a ser cumplible porque si no 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 tenemos o sea vamos a seguir trabajando vamos a tener el problema que hay muchos momentos que es se abre la sesión hay dos organizaciones que después tienen que hacer el trabajo esas dos organizaciones de todo el equipo que se había encarado entonces voy a decir pero siempre estoy yo ese es un poco también el problema de a veces de generar un equipo un equipo solo de con tres organizaciones de las cuales después una no puede la otra tiene un compromiso queda una sola organización que va a la reunión y tiene que hacer todo el trabajo del equipo que eso también hay que pensarlo o sea es algo que no queremos tampoco que las organizaciones digan no yo me voy de monitoreo porque soy el único que voy y soy el único que hago entonces tampoco tiene mucho sentido abrir un espacio de participación de monitoreo cuando las personas las organizaciones que no hay participación del resto y pasó el año pasado lo que estás planteando por eso es que tenemos que discutir antes de entrar en el trabajo técnico más del informe o del monitoreo en sí de la metodología es cómo hacemos con este problema o sea cómo trabajamos con este inconveniente es que no hay forma si no tenés un diagnóstico de hacer nuevas producciones porque realmente avanzar en algo que realmente no tenés diagnóstico entonces habría que invitar me parece a las organizaciones por ahí no sé probar en dimensiones si se puede hacer algo piloto por ahí no sé bueno eso puede ser puede ser ver si decir bueno se ocupa un pequeño tiempo en las dimensiones en el punto de monitoreo no lo sé eso es algo que hay que porque también se intentó se intentó pero no salió pero bueno yo si ustedes entran a la página de internet porque digamos ahí se hizo un trabajo un pequeño trabajo ya hecho están los ejes estratégicos no están en forma de tabla como para poder no son traducibles digamos que nosotros podamos intervenir acá con lo cual bueno se haría un poco difícil desde el internet poder trabajar así que por eso yo decía si había alguna matriz que ya se produjo lo que está colgado en la página nosotros podemos entregarlo en formato editable yo digo el plan estratégico se construyó en dimensiones tardamos muchísimo yo creo que el monitoreo como dice María Teresa a lo mejor lo podemos llevar a una próxima reunión de dimensión donde el trabajo sea fundamentalmente este y tomar casi todo el tiempo en hacer eso esto con coordinación por supuesto con bases y volcando los resultados sobre una planilla conjunta donde después podamos trabajar pero porque si no se puede de a dos o tres porque las organizaciones también están agotadas de trabajar lo mejor es que ese es el gran problema Patricia lo que no queremos es justamente detonar el poco el poco espacio que queda de trabajo con organizaciones que son las que siempre están y que y decir no mira ya otro espacio más y ocuparme yo sola de todo el tema del monitoreo ya no y eso te genera a veces te repercute en que se empiezan a bajar de los otros espacios entonces y bueno no hago más ni monitoreo ni voy más al PUA ni voy más a normativa ni voy más enlace por eso no es lo que nosotros queremos por eso lo que queremos es discutir esto y decir ¿qué hacemos con esto? Sí Mariano breve bueno ustedes conocen la expresión no maten al mensajero coincido totalmente con lo que se estuvo diciendo me parece que el desafío es que más organizaciones participen es una cuestión matemática yo me tomé el trabajo de agarrar todos los que participan en todas en todas las dimensiones cuántos son cuántos se repiten y cómo viene y eso lo he hecho no en un mes o en dos meses lo he hecho a lo largo de más de un año y llegué a la conclusión como varios de ustedes dijeron que básicamente somos los mismos pero cuando lo referimos a cuántas organizaciones son el grado de participación es bajo por eso empecé diciendo que no maten al mensajero que el mensajero vendría a ser yo entonces me parece que vos decías recién justamente de este tema de que la gente se cansa porque a su vez participa en varios foros en varias cuestiones y siempre los mismos pero el desafío no digo que yo tenga la fórmula o es apretar un botón y ya con eso ya está solucionado no es voluntarismo creo que el problema de fondo es que necesitamos que más organizaciones participen y de esa forma descomprimir o que todos tengamos una carga que quizás queremos hacer pero por distintas razones no podemos cumplir lo que señalaba que de pronto alguien dice no, yo no puedo participar o yo no puedo estar o lo que fuera y esto ocurre en todos lados pero si somos siempre los mismos e insisto sobre 230 240 organizaciones hay 30 40 o siendo muy optimistas 50 que participan en tal o cual situación siempre hablamos de un porcentaje muy bajo estamos hablando de un 20% o 25 quiere decir que uno de cada cuatro o uno de cada cinco tiene algún grado de participación algún grado de participación y si vamos a lo concreto remangarse estar y tener continuidad en el tiempo ese núcleo si ustedes toman el trabajo lo pueden hacer igual o mucho mejor que yo se va a dar cuenta en términos de números en términos de personas en términos de organizaciones que hay organizaciones que no tienen ninguna participación ni siquiera ni en una asamblea pero no a una asamblea si uno analiza las asambleas de varios años se va a dar cuenta que tal es organización no voy a hacer el mal de la película ustedes lo saben no tienen los elementos para saberlo que son un montón de organizaciones que es cero no poca participación no tienen ninguna participación entonces esto nos lleva a que tenemos que plantear el tema del fondo entonces perdonen que yo insista con esta cuestión porque esto se repite en todas y cada una de las actividades para realizar perdón perdón ahí tenemos que poner la participación no es obligatoria esto es como si tienes razón te acordás el impuesto que se llamó ahorro obligatorio un contrasentido ¿no? el ahorro no es obligatorio bueno esto es lo mismo vos podés comprometer podés hacer acciones para que las organizaciones participen vos no podés obligar que participen o sea que los que estamos somos los que somos y estamos trabajando y creo que tenemos que tomar este este trabajo ah no me perdón perdón coincido oh Alejandro que es así como vos lo describís no lo podés poner del cobote está claro claro bueno pero porque si no no tenés sanción no hay sanción entonces me parece que en principio con los que estamos y si hacemos un buen trabajo me parece que va a ser merecedor de bueno de este grupo de hacer las cosas bien creo que ese es el objetivo porque si no vamos a estar aparte la discusión que plantea Mariano viene de siempre o sea esto es así esto es como una es como una asamblea de consorcio o sea resuelven tres y los demás no vienen y después los que no vienen se quitan no pero por la diferencia Alejandro si vos me permitís una diferencia que la asamblea de consorcio la cantidad de propietarios son los mismos ¿sí? porque son sin unidades o veinte o cincuenta por favor nos estamos yendo de la discusión ¿por qué no volvemos a lo que estábamos tratando? yo estoy totalmente de acuerdo perdónen que me meta con la propuesta María Teresa de trabajar en las dimensiones igual que lo hizo Patricia entonces si ya ¿por qué no no tratamos de decidir si estamos de acuerdo en llevar este no pero estamos a ver yo estoy todo de acuerdo con todo lo que se dijo y a los grupos de trabajo ¿para qué vamos a hablar de explicaciones y si comparten o no comparten un poco lo que decía Alejandro que la asamblea que en una asamblea siempre son y van a ser la cantidad de unidades que tiene el consorcio el COPE crece y tiene capacidad de incorporar más organizaciones y a pesar de que se incorporaron muchas organizaciones eso no tuvo un correlato como un consorcio las unidades del consorcio como decía Alejandro se duplicaron o triplicaron pero la participación en el número básicamente no se duplicó o triplicó prácticamente es más o menos la misma si tomamos por decir algo los últimos 5 años los últimos 10 años se aumentaron las organizaciones pero el grado de participación por supuesto estoy de acuerdo con lo que dice Amalia que avancemos con lo que tenemos o lo que dice Alejandro no podemos cambiar la realidad los hechos son así Mariano lo importante lo importante es la producción no la participación o sea si la participación es 20 y esos 20 que vienen producen lo que nosotros planteamos como objetivos para mí eso creo que es suficiente o sea es más que suficiente después los demás estarán o no estarán pero varios varios expresaron no los que participan no la cantidad sino la calidad me parece podemos avanzar lo que propone Amalia estoy de acuerdo con lo que propone Amalia y lo que propone vos y lo que ha propuesto todo pero estoy en desacuerdo lo digo expresamente estoy de acuerdo con todo lo que se dijo lo que yo digo es lo siguiente que varios no monopolicemos la palabra y dejemos hablar a los demás porque si no vamos a tener participación Maripi había pedido la palabra lo que acaba de hacer Mariano es un diagnóstico más o menos en pocas palabras comparto la idea de que se baje al trabajo de las acciones y creo que puede ser una actividad paralela que no tiene que ver con esta reunión el hecho de que participen más organizaciones no agarrándolas del cogote sino inviolás que hay una amplia gama de grises en el medio por ejemplo creo que participarían más en esta tarea si como a mí me pasó que cuando me dijeron mirá vamos a entrar en el gope que bueno de qué se trata me tiraron los tres planes o sea eran tres carpetas que había que leer sentarse entender las dimensiones que no se sabía qué era y el sector yo creo que las organizaciones cuando entran y esto lo he dicho en más de una reunión tienen que entrar no de la mano con alguien tienen que entrar conociendo dónde se meten para obtener el compromiso si no nunca se van a comprometer te van a decir todo que sí y nunca se van a comprometer y la otra experiencia la tuvimos con el trabajo que se hizo con la Ribera no se puede partir de un papel en blanco entonces Yamil con buen criterio organizó un grupo de tres cuatro personas para que armaran con todas las ideas que se habían tirado una propuesta para la reunión siguiente pero no decirle a cada uno que vuelvan a traer todo o sea con lo que dijimos hoy tendrían que estar dos o tres personas que no soy yo aclaro armar una propuesta y en la próxima reunión hay cien para hacerle modificaciones porque esa es la mejor manera de primera si no nunca vamos a arrancar si si eso es lo que eso es lo que mencioné Maripi es que cada uno nosotros obviamente vamos a llevar una propuesta pero que cada uno lleve una propuesta y empezar a trabajar en base a a cuál o a la combinación de las propuestas ahora independientemente de la propuesta lo que se está abriendo también es en qué espacio se trabaja esa eso se va a trabajar en las dimensiones se va a trabajar en estos en estas reuniones aparte y no en las dimensiones también esto es algo que hay que terminar de de definir no sé si obviamente no somos son pocas las organizaciones también hay que conversarlo con el resto de las organizaciones si están de acuerdo o no en en trabajarlo en forma diferenciada como 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 estas reuniones que habíamos mencionado al principio o llevarlo a las dimensiones pero también tienen que ser las otras organizaciones las que tienen que estar de acuerdo o no porque por ahí te dicen no mira yo prefiero trabajar sobre los proyectos de ley o sobre las recomendaciones o sobre lo que sea y no darle mucho tiempo al monitoreo bueno pero es algo que hay que consensuar entre todos obviamente esto también lo podemos llevar a la reunión de relatores no sé si acá hay varios que están en la reunión de relatores lo podemos conversar ¿si? Alejandro Amalia Patricia Juan perdón Juan no lo que yo te decía y haciendo referencia a través del artículo cuarto dentro de las atribuciones del COPE está esta actividad con lo cual no estaría mal que las dimensiones las dimensiones no se deberían oponer a este trabajo porque es un trabajo que es vivido digamos así que me parece que las dimensiones aparte son el sujeto base del trabajo o de la producción con lo cual esto también es otro trabajo y otra producción Alejandro y podríamos mantener también las reuniones de octubre noviembre y diciembre como ser un grupo de monitoreo y traer el trabajo de las dimensiones tal cual las dos cosas porque es nuestra atribución es nuestra atribución que así es tal cual como dice Alejandro creo que es la vía aparte le das más legitimidad al trabajo porque van a participar más de 20 que somos hoy o más de 10 que somos hoy organizaciones con lo cual le das más legitimidad al trabajo bueno a ver una cosa Juan Pablo me parece que con todo lo que se está hablando y tomando las palabras últimas de Maripi también lo primero que hay que hacer que la parte está grabada esta reunión así que ahí nosotros también se nos hace más fácil para las minutas que la dimensión y obviamente la forma de trabajar esta porque tenemos todo grabado es hacer un punteo de cómo quedó el trabajo del monitoreo para adelante una es hacer ese informe de cómo hay que monitorear las cosas que va a ser para este plano para los planes que siguen ahí entra justamente dónde se tendría que trabajar en una reunión aparte en las dimensiones las dos cosas me parece que eso es como la minuta la minuta de esta reunión pero en realidad esa minuta tendría que ser el punteo de lo que se decide si llegamos hoy es viernes si llegamos para relatores se ven relatores si no se ve en otro lugar en otro momento no hay problema pero en ese sentido acá hay un montón de propuestas que algunas tienen una sola opción y otras tienen varias por ejemplo dónde es el ámbito de trabajo para esto si nosotros tenemos esos 10 puntos que salen de esta reunión y en esos 10 puntos las opciones A, B, C o A sola lo que fuese el ámbito de relatores o el próximo reunión acá mismo se define o por mail se define hacia dónde va y ya se estructura de alguna forma me parece la forma de relatoría qué se monitorea qué no dónde se hace cómo se hace me parece que esas son las definiciones que tenemos que tener que sería la definición de metodología para poder monitorear tener línea de base Maripi planteó a lo que ya está hecho que no monitoreemos la acción sino la viabilidad la sostenibilidad la efectividad la posibilidad de monitorear entonces vos tenés un monitoreo pero no en relación al objetivo final sino la factibilidad de esas metas me parece que hay un montón de propuestas que hay que poner en un papel en un informe en una minuta y ver de ahí qué es lo que queda limpio digo para sacar algo más porque la idea no es y vos lo dijiste Juan Pablo no es ver si el plan está bien o está mal si hay que cambiarlo o no sino la metodología de monitoreo no perdamos ese objetivo de esta reunión si eso sale rápidamente bueno ya se puede empezar a monitorear el PEP el PEP cultural y también se puede darle bases al PEP de desarrollo económico pero la idea de esta reunión es ver qué hacemos con monitoreo y cómo lo hacemos bien igualmente obviamente le vamos a compartir la minuta de la reunión la vamos a con la grabación la vamos a compartir con todos y bueno por ahí si podemos llevar algo a la reunión de relatores bien si no ya igualmente podemos ir adelantando algo de lo que se estuvo hablando hoy y obviamente si a alguno se le va ocurriendo porque a veces se nos van ocurriendo las cosas después de que van sucediendo todo es todo aporte para ir construyendo este este camino y bueno cómo iniciar el proceso ¿alguno tiene algo más para comentar? si no ya vamos cerrando no yo dejaría en pie las dos formas las dimensiones y también estas reuniones y como el espíritu de esto es lo que dice la atribución del artículo 4 donde realmente es nuestra función hacer esto y hay que hacerlo es parte de lo que tenemos que hacer si o si si yo creo que de acuerdo no si la dice eso María Teresa dice eso yo también apoyo eso o sea que hacer ese punteo que mencionaba Yamil recién me parece perfecto en el que como donde la factibilidad de las metas que propuso Maripi y bueno trabajar sobre eso ¿no? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo a ver que puso Cira leer mi propuesta en el chat a ver dice revisar las propuestas por dimensión y aparte armar un grupo un grupito que se ocupe de las interacciones entre dimensiones sus propuestas y metas bueno yo lo que propongo es ya que estamos de acuerdo en todo eso que la matriz donde se vuelquen esos datos también sea la misma porque si no después vamos a tener un problema de homologo exacto entonces que esa matriz la formule la dimensión institucional o sea o la unidad de coordinación o lo que sea pero que lo formule uno y que nosotros veamos y digamos bueno todo lo que entendemos nosotros lo tenemos que hacer entrar acá y si no es una objeción decirle inmediatamente no esperar a la próxima reunión ahí tendría que estar ese grupo de coordinación como para que todos los cambios que se hagan para mejora para tener un resultado más afinado lleguen seguida a las mesas que se armen porque hay que tener cuidado ahora con las palabras grupo mesa y todo eso los que estén trabajando en el tema no estén trabajando sobre algo que ya tiene modificaciones es una dinámica es una gestión muy detallada pero si quieren tener resultados rápidos yo con la experiencia que tengo en gestión de estas cosas les diría que lo armen así que alguien arme no tener una hoja en blanco o decir bueno a nosotros nos interesa esto porque nos va a llevar mucho más tiempo después ponernos de acuerdo bárbaro gracias maripi bueno si alguien algo más para comentar si no ya les agradecemos que se hayan conectado y bueno ya comenzamos a trabajar en el proceso de cómo vamos a seguir con el monitoreo de los planes gracias gracias Juan gracias chicos un saludo para todos que tengan buen fin de semana gracias gracias buen fin de semana para todos hasta luego